Sí pegaron. Los diversos hechos violentos en Chiapas sí le pegaron al sector hotelero. Sin embargo, los agremiados a la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas mantienen los ánimos. Entonces también eso ha repercutido en pro aquí en Chiapas. No ha subido mucho realmente el gasto promedio. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que la gente ya está gastando un poquito más en cuanto llega aquí al destino de Chiapas. Manuel Niño Gutiérrez aseguró que durante la pandemia en el sector hotelero de Chiapas no hubieron despidos masivos, pero sí un ajuste para hacer más con menos. De las cosas positivas que nosotros traemos ahorita, que contrastan un poco con la pandemia, es que efectivamente en muchos estados, inclusive en muchos giros, hubieron despidos masivos de gente. En el caso de los hoteles, se conservó la plantilla original de todos los hoteles. Hasta el momento lo que yo tengo es esa lección de que se puede hacer más con menos y los hoteles en este momento estamos trabajando con el mínimo de personal. Actualmente se reporta un 70% de la ocupación hotelera en Chiapas y se espera un repunte considerable, al menos en la capital del estado, en la semana que comprende del 24 al 31 de diciembre. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.